Vamos a conocer sobre el tabaco y su producción. Señal de éxito, de agradecimiento por la salud, el éxito y bienestar aquí. Además, revelaciones del béisbol y más. José Ciri no sabía que él solamente podía jugar el round roll. ¡Millan las estrellas, amigos! ¡Oh, mi Dios! Vamos con Fabio Ureño Ortiz, el locurreality que conoce el país, en una producción de Ángel Cuello Televisión Group. Domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.